hoy nuevamente nos encontramos desde la laguna de condado y estamos utilizando las facilidades de aqua experience y vamos a estar hablando sobre el tema de las rutinas maturinas para un adulto de 50 años hoy nos acompaña julio díaz él es coach de vida y coach de ejercicio y quiero comenzar preguntándole cuál es la importancia de tener una rutina para aquellos adultos mayores de 50 años nosotros llamamos rutinas espacios en los cuales estamos comprometidos a crear resultados así que cuando hablas de la importancia hábitos que nos llevan a resultados que podemos verdad crear calidad de vida son sumamente importantes rutinas por la mañana como levantarse a la misma hora hacer actividad física no necesariamente ejercicios y tener una nutrición adecuada son rutinas importantes o hábitos importantes que nos van a llevar a ese resultado deseado y como esas rutinas nos pueden dar más energía durante el día importante verdad cuando nos levantamos logramos establecer una conexión con lo que es verdad cuerpo y mente así que es importante lo que comemos y cualquier actividad física para poder despertar el organismo desde correr desde caminar inclusive hasta hacer yoga así que es sumamente importante hacer esas rutinas esa conexión de cuerpo y mente yo creo que a muchos de nosotros no se nos da nos levantamos seguimos cómo podemos hacer para lograr tener esa conexión que a veces es imposible yo le digo a toda persona que el activo más importante que tenemos en nuestro cuerpo así que si no tenemos un cuerpo no podemos disfrutar de absolutamente nada riqueza o cualquier otra vez la satisfacción de la vida sólo para lograr el activo más importante tenemos que lograr esas pequeñas pausas conscientes tiene que haber tiempo verdad la calidad de vida para mí es sumamente importante y la invitación es a que podamos lograr con estos hábitos y estas rutinas llegar a esa calidad de vida algún ejemplo que me puedas dar claro que sí nos podemos levantar temprano podemos hacer caminatas de mínimo 20 minutos si tienen alguna bicicleta verdad o algún tipo de ejercicio podemos hacer mínimo 20 minutos máximo 40 minutos algún consejo para poder lograr crear una rutina cuando quizás hemos intentado varias veces hacerlo y no lo hemos logrado muy bien escribir un plan hacer un plan un compromiso escrito y ponerlo visible para que sea verdad una declaración es buscar apoyo también sistema de apoyo sea esposo o esposa o amigos o inclusive verdad gente que puedas tú tener algún tipo de actividad física verdad como verdad o caminatas como dijimos o alguna clase de ejercicio en gimnasios hay gimnasios que por un módico costo también ofrecen muchos servicios así que en este momento verdad de tanta competitividad en cuanto nuestra atención la invitación para todos los que estamos verdad escuchando esto es que logremos esas pausas esas rutinas que nos van a ayudar a tener calidad de vida en un futuro algún ejercicio que nos puedas decir que podemos comenzar haciendo en la mañana dijiste que también eres maestro de yoga quizás algo más relax y no salir a correr o a dar una caminata que nos pueda tomar 10 15 minutos es posible si es posible desde vídeos verdad en todas las plataformas sociales de 5 10 15 minutos desde 5 minutos hasta 15 minutos sería lo esencial hablando verdad de tomar una pausa consciente o para despertar o para hacer a cualquier tipo de actividad que no sea de la actividad física prolongada en cuanto a otro tipo de actividad es importante mencionar el desarrollo de masa muscular hablamos de personas de mayores de 50 años somos propensos a perder masa muscular así que la actividad física y o el desarrollo muscular tal bien con pesitas o con alguna actividad física de peso de resistencia sería sumamente importante otra vez de 15 a 20 minutos mínimo tal vez tres veces en semana pues eso es perfecto yo pensaba que teníamos que estar cinco días seis días en ese proceso de actividad física hablando de verdad emular a las personas que pueden durar 90 a 100 años con un tipo de movilidad tenemos que mantenernos funcionales nosotros vamos a pararnos vamos a sentarnos vela vamos a hacer lo cotidiano eso cotidiano necesita algún tipo de desarrollo muscular eso a eso vamos verdad o ido a través de yoga algún tipo verdad actividad que puede hacer estiramiento o desarrollo muscular para nosotros poder tener verdad esa calidad de vida y esa movilidad necesaria después de los 50 años pero qué beneficio puede tener a largo plazo quizás cuando yo tenga 60 70 80 años gracias por verla comunicar eso nosotros 60 70 80 años perdemos funcionalidad qué significa eso podemos parar podemos sentar si se nos cae algo poder recogerlo así que desde los 50 verdad la invitación es a que empecemos a desarrollar masa muscular y podamos estirarnos hablamos de yoga hablamos de otro tipo vela de práctica son importantísimos perdemos masa muscular con la edad así que importante desarrollo muscular preservar la masa muscular con nutrición y a la misma vez vela poder hacer estos tiramientos para como tú bien dices verdad cuando lleguemos a esa edad tener calidad de vida y poder movernos con gusto movernos y movernos solos sin necesidad quizás de ayuda de otras personas correcto así que te doy las gracias por haber estado hoy con nosotros gracias a ti y hablarnos de este tema tan importante para aquellas personas que nos ven y los invito a ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales a mí como esteliz profesional mom y a ti julio aqua experiencias br punto com